Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias juntos forman una de las parejas de guapos del momento. Alex González y María Pedraza mantienen una relación amorosa desde hace algunos meses y no desaprovechan la oportunidad de mostrarle al resto de los mortales a través de sus redes sociales lo bien que les va. Alex y María disfrutaron hace unas semanas de unas espectaculares vacaciones paradisíacas y ahora, de vuelta a casa, han optado por un plan mucho más del día a día, ir a darse un masaje. Para ello, la pareja ha escogido un centro de masajes tailandeses situado en un barrio obrero del centro de Madrid. Según ha confirmado el propio centro para Socialité, la pareja decidió darse el masaje a la vez. Tenían dos masajistas para ellos, estaban los dos completamente desnudos. Al parecer, la pareja eligió el masaje más duro de la carta y es que, mantener esos cuerpazos no es tarea fácil. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.